Reivindicar el valor de la cerámica artística y sumar esfuerzos para que sea declarada Patrimonio y Material de la Humanidad por la UNESCO son los principales objetivos de las Jornadas o la Cerámica. Una iniciativa organizada por la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica para dar visibilidad a este arte y preservar el oficio. Debemos de poner en valor la cerámica porque es muy ecológica y está dando además mucho servicio a la sociedad, ya sea en vajillas de mesa, en muchas otras aplicaciones. Además, genera muchísimos puestos de trabajo y además nos identifica mucho con el territorio porque lo que hacemos aquí no lo puede hacer nadie más o difícilmente lo puede hacer. Un total de 13 municipios de 5 comunidades autónomas han participado durante este fin de semana en las más de 60 actividades organizadas, como Argentona, que ha preparado un taller infantil participativo de decoración de azulejos. Una actividad que ha gustado adultos y pequeños. Pues la verdad es que es muy buena idea porque ya desde bien pequeñitos y entonces ya aprenden un poco, aparte de la cultura del pueblo, pues el tipo de manualidad y la parte de la cerámica. Es una manera de difundir lo que es el oficio del ceramista. Es una parte, en este momento, en este taller estamos haciendo una parte. No estamos fabricando una pieza en sí, pero estamos haciendo una decoración que también forma parte de las piezas de cerámica y de alfarería. Jornadas de puertas abiertas a talleres y escuelas de cerámica, exposiciones y ferias o visitas guiadas a museos ceramistas han sido otras de las actividades organizadas por Ola Cerámica para dar a conocer la tradición de este oficio y acercarlo a los ciudadanos. Para Argentona y para el resto de los 13 municipios que participan es un momento importante porque se impulsa este vínculo entre los pueblos y las ciudades y la cerámica y es un momento importante para dinamizar este carácter, este vínculo con todo este mundo. Esta iniciativa también se ha llevado a cabo a nivel europeo en países como Italia, Portugal y Malta, que han celebrado estos días numerosas acciones para proteger el arte de la cerámica y promoverlo entre las nuevas generaciones. En esta primera edición, Ola Cerámica ha sido todo un éxito y ha demostrado que el arte de la cerámica sigue muy arraigado en la sociedad española. Gracias. Gracias. Gracias.